Casi nada. ¿Cómo hiciste para llegar? Cuéntanos. Lo que hace toda la gente, lo normal, hay que subirse en una moto, qué sé yo, bajarse, pedir permiso. ¿Pagar? A los vehículos, sí. A los vehículos les cobran. A los vehículos grandes, sí. ¿A las motos no? Hay que poner unos mangos. Las motos no. Las motos no. Yo se los mandé ayer, ayer estaba eso, ayer, así más o menos. Ajá, ajá. Ayer estaba tranquilo, no había lo que hay hoy. Hoy está más complicado. ¿En qué sentido? Que hay más bloqueo, mucho más bloqueo, ¿no? ¿Pero es con gente o son cosas que ponen? No, gente, gente de ahí a mañana. Uno, dos o tres de los que han amanecido y los otros que a las seis de la mañana ya entraron al turno nuevo que se llama, ¿no? Claro. No, ahí estaba tranquilo, eso fue ayer. Claro, claro. Pero hoy ya estaba bastante complicado. Correcto. O sea, era medio complicado, arriba de la moto, qué sé yo, con la maleta y ponerse a firmar, ¿no? O sea, eso es lo que está ocurriendo. Y ahí hay gente también. Ajá. Gente que está, que no te deja pasar. Y en algunos sitios, por ejemplo, la alemana, Quinto Anillo, hay algunos que te cobran dos pesos, tres, cinco pesos por dejarte pasar. Y pasan tres, cuatro vehículos, ¿no? Ya. Después en moto, tú te tienes que bajar, pedirles permiso y... Llegas al aeropuerto y es todo en normalidad. Sí. Hasta la G. Es el último paso ahí de la G. Y de ahí para allá, bueno, ya no hay vivienda, no hay absolutamente nadie y la cosa camina, ¿no? De acuerdo. Pero es un perjuicio enorme. ¿Cómo no? Bueno, alguien dijo que esto va a durar hasta el miércoles, cuando se acabe la gasolina. Pasado mañana. Sí, señor. Pasado mañana. Las empresas públicas del Estado trabajan normal. Han cambiado los horarios, van de nueve a cinco de la tarde. Fabiola está trabajando de nueve a cinco. Pero está trabajando. De acuerdo. Porque hay que ir a trabajar, ¿no? Después la gente no asiste a los sitios en busca de hacer un trámite porque no se puede desplazarle su casa, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto, o sea... Ábrese el local comercial, digamos, ¿y quién viene? Nadie. No viene nadie. Ese es el punto. Un café, no sé qué se llama. No, 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 café no creo. No, no, café no creo. Cerrados todos los cafés. Restaurantes. Por lo menos ayer no vi yo. No. Está el tema, como está de moda el delivery, ¿no? Claro. Que se hizo de moda cuando tuvimos el tema de la pandemia. De esa manera salvan. De esa manera se está salvando. Entonces, ya como que está un operativo ahí armado para gente que quiere comida, qué sé yo, le llaman y le llevan, ¿no? Claro. Que obviamente igual es un perjuicio. Porque no es lo mismo tener el local lleno, ¿verdad? Con 20, 30 mesas que mandar por delivery. No, y hay gente que vende en la calle. Esa es la que está preocupada. Claro, obvio. Está complicada. ¿Por qué? Porque qué come esa gente más tarde. Claro. ¿Eh? Claro. Ese es el gran problema que hay. Sin duda. Dicen que la gasolina se acabaría el miércoles en los servicios y, bueno, como no se puede pasar camiones de alto tonelaje, pues no habría más gasolina y ahí sí vamos a tener muchas complicaciones, ¿no? O sea, no va a haber gasolina para nadie. No es que los gamonales andan en sus camionetas, pasan, hacen lo que le da la gana y los otros andamos en moto o en bicicleta, ¿no? O sea, o andan todos en bicicleta porque no va a haber combustible para nadie, ¿no? De acuerdo. Muy bien. No sé, mi percepción es que... Y esto... Las posiciones de un tipo de persona son demasiado encontradas. O sea, es como cuando le quitas un juguete a un chico, ¿no? O sea, no, 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 grito, zapateo y me voy. Cuando esto se pueda arreglar, ¿no? De acuerdo. Porque al final, creo que la cantidad de meses hasta cuando se iba a dar esto ya no es lo mismo. No, es un mes nomás. Imagínate, por 30 días. El gobierno ofrece entregarte todo octubre 2024 y los cívicos, su cronograma, digamos, ese cronograma que lo guardan como el sexo de Los Ángeles, nadie conoce ese detalle, termina en septiembre. Porque lo único que dejaron ellos en la reunión fue el decreto. El decreto, claro. La redacción del decreto que ellos pretendían que se apruebe sin tocar una coma ni un punto. Y eso no, pues obviamente no. Eso no es producto del diálogo, del encuentro, es producto de la imposición, ¿no? Entonces eso no... Y eso es lo que está echando a perder las cosas, ¿no? Lamentablemente. Hay imposición. Hay, qué sé yo, posiciones encontradas. La Cámara de Industria y Comercio quiere abrir los locales. Pero, ¿para qué vas a abrir? Ustedes lo van a apedrear. Complicado. Bueno, ¿y en el medio del fútbol? En el medio del fútbol. En el medio de esta polémica de este lanzamiento libre penal, que vamos a ver ahora. Ese es el tiro libre penal. Fíjate en el arquero. Son los tiros libres penales. Creo que uno de los problemas es el penal que cobran, ¿no? Sí, no, no, el penal donde el... Que lo cobran dentro, cuando en realidad parece que la jugada era fuera del área. No, 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 el penal... Que se adelanta el arquero. Porque yo el partido no lo vi. Sí. Ya, ahí está. El arquero se adelanta, fíjate, aquí. Se adelanta el arquero. Bueno, todos los penales los arqueros se adelantaron. Sí, increíble. Fíjate. Increíble. Ya. El arquero no dijo absolutamente nada, el perdón, el árbitro. Pero va a haber uno en que lo va a repetir. Pero es increíble, sale corriendo. Sí. ¿Qué pasó ahí? Ahí están, van a festejar. Lo que pasa es que yo no vi el partido. Recién acabo de llegar, me lo ponen esto, no me lo explicaron. Pero la idea es esa, que el arquero dicen que se adelantó y por eso el árbitro decidió que había que repetirlo, el penal. Lo repite y lo hace. Claro, decidió, ahí está el arquero. No sé si se adelantó, pero parece que sí. Pero si hubiéramos partido de la misma lógica, todos los otros hubieran tenido que repetirse, ¿no? Totalmente. Pero además, porque lo vimos hace un rato con Shamir, hay un penal que cobra el árbitro, que no es penal. Lo hacen, la infracción la cometen fuera del área. No sé si tienen esa imagen, chicos. Si pueden ver un poquito para atrás, ¿no es cierto? Cuando Shamir estuvo acá, nos mostró esa imagen. El momento en el que supuestamente le cometen penal, infracción al jugador de Baca 10, ¿verdad? De Baca 10. Cuando claramente, ahí, ahí, esa, exactamente. Ese es el penal que cobran a favor de Baca 10. Ahí, mira, fíjate, ¿dónde es la jugada? ¿Dónde lo cruza? A ver. Complicado, ¿no? Sí, está afuera. Está afuera. Bueno, dio penal el árbitro. Dio penal y con este, con este creo que empató. En ese momento empató. Estaba perdiendo 1 a 0 el equipo de Pando, ¿sí? Lo que dijo Peña, ¿no? Escuchémoslo. Sí. Eso sí lo tengo. Y este es el penal. Bien, lo escuchamos a Peña, ¿no? Sí. Y nosotros, acá en casa, nos vuelve a pitar el mismo árbitro y nos vuelve a cobrar penal. Y no creo, pues, que esté bien eso. No sé si, me da igual si dirijo o no dirijo. Pero la corrupción es tremenda, oiga. Me da igual. Y si dirijo bien y si no también, pero esto se tiene que acabar. Ya les dije, desde el martes están ellos entrenando acá. ¿Y quién paga eso? Presidente de la Federación, por amor a Dios. Por amor a Dios. Entonces, ¿para qué estoy trabajando yo? Así es difícil, ¿no, profe? Luchar contra más de 11 que están en la cancha. Pero es que es difícil tener 11 más tener los cuatro árbitros, tenés el de la cabeza arriba que le tira un pitazo. Que el mismo árbitro no es arbitrado. O sea, es una vergüenza. O sea, ¿qué te voy a decir? Digamos, sí pelamos un montón de goles, sí pudimos nosotros, pero capaz de que las cosas sean limpias. Pero no puede ser, digamos, que yo me vaya a mi casa sabiendo de que hay otro que no quiere que yo suba. Pero, ¿y por qué no nos dice y así no competimos? Y nos quedamos afuera y vemos qué hacer. Pero no puede ser posible, digamos, que apadrines, digamos, casi una semana estando aquí en La Paz. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Será que un voto o será que mis hijos no van a ver lo que yo estoy haciendo? Yo les digo algo. Hay un Dios que lo mira todo. Y Él es quien lo va a jugar. La plata no es todo en la vida. Porque la dignidad no tiene precio. No sé si volver a dirigir. Pero el de la cabeza, que es el presidente de la federación, está haciendo las cosas chuecas. No importa si no dirijo, como les digo. Pero que tenga un poquito de servir, por lo menos al fútbol, que no lo dañe. Que no lo dañe. Porque no está haciendo las cosas bien. Rodríguez, no sé, pues, si tendrá plata. Rodríguez fue mi compañero en Real. Y no ganó plata ni como futbolista. No sé si habrá ganado plata de otra manera. Entonces, no da, pues, viejo, para hacer, digamos. ¿Y dónde está más fácil? Sí, capaz que yo tire la toalla como entrenador y me voy de dirigente. Ahí estoy seguro, pues, no le pelo. Ahí no le pelo. Entonces, pero jamás lo voy a hacer. Porque en mi casa me enseñaron a tener dignidad. Y los cinco pesos, o diez, o veinte pesos que llevo a mi casa, los llevo con dignidad. No vendiendo partidos. No recibiendo plata de dirigentes ni de jugadores. Durísimo. Sí, pero el problema, yo estoy acostumbrado a este tipo de declaraciones. Cierto. Y nadie es capaz de probar absolutamente nada. Ahí está. Ahora que el equipo de los pandinos estuvo en Guarina entrenando los últimos cinco días, eso es verdad. ¿Quién banco eso? Es la pregunta. Hay que preguntarle, pues, a quién maneja el centro de Guarina, que es la gente de We're Ready. Ellos son los que manejan el centro de Guarina. Y alquilan, si usted quiere ir a jugar fútbol, se le alquilan la cancha. Si usted quiere ir a vivir ahí, también se lo alquilan. Claro. El problema es... A la selección se lo dan gratis. Claro. Pero la pregunta es, ¿quién pagó? ¿Tiene la institución de Pando? Esa es la pregunta que... La interrogante que se abre. Hasta donde yo sé. Es un equipo de fútbol. Sí. Y que ha llegado a una instancia en la cual está, yo me imagino que debe tener dinero, para haber aguantado a llegar hasta ahora, ¿no? ¿Dónde está? Tiene sponsoreo. Ahí está. Entonces está bien, pues. Ahora, hay que preguntarle a la gente de Orwey, ¿quién pagó la cuenta? Yo recién me voy llegando. A la tarde, yo le aseguro, y para mañana, le voy a mandar a hacer una nota a los compañeros, porque a ellos hay que preguntarle, ¿quién pagó la cuenta de Bacadía? Porque esto es lo que está preguntando el señor Peña, ¿no? Así es, absolutamente. Absolutamente. Ahí abre el signo de interrogante. Eso es lo que pregunta Peña, ¿quién pagó la cuenta? Porque él entiende que alguien le regaló esto a alguien. Bueno, fíjense que, si hacemos un poco de recuerdo, entre las relaciones que tenía el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y el presidente de este equipo, Pandino, cuando era presidente del otro de la Federación, no eran las mejores. Se han dicho de lo que les ha dicho, de lo más imaginable. ¿Marco Rodríguez era, no? Sí, señor. Que falleció, ¿no? Por cierto. ¿Qué? ¿Falleció o no? No, que está más vivo que usted. Ah, perdón. Porque falleció alguien, ¿no? No, se murió Salinas. No, por supuesto. Pero digo, alguien de por allá, de Pando, alguien, ¿no? Un dirigente que también... No, a esto lo metieron preso, porque te acordás que se puso a chupar cuando estaba prohibido beber, cuando estábamos en la pandemia. De acuerdo, sí. Y a este, su abogado, lo defendió, que era el presidente del... ¿cómo se llama? Del Tribunal de... de la Federación Boliviana de Fútbol de... no me olvida. ¿Ah? Comité. Con el Comité Electoral. Si el Comité Electoral es su abogado este. Ah. Yo diría ya en comica. De acuerdo. Y sigue enganchado con la Federación. Ese es el que ha provocado el lío de San José, el lío de Wisterman, ha provocado el lío de Diestrongue. Ese es un canalla que yo no sé por qué sigue en la Federación, pero sigue todavía, y no lo votan. Ese es el abogado de este otro tipo, ¿me entiendes? Pero hay que preguntar a la gente de Orwey, y eso lo vamos a hacer hoy, ¿quién pagó las cuentas? Porque es verdad, ¿no? Bien. Está bueno. Muy bien. Es verdad que hay que preguntarle. Toda la razón del mundo. Pero lo que pasa es que la gente justo se fueron allá arriba, ¿no? También vos. Pensá mal, dice. ¿Qué sé yo? La inteligencia, el servicio de la maldad rinde más, ¿no? Así dice. Y no, preguntar a nosotros. Bueno. Pero a ver qué pasa. Wisterman tiene que pagar más de 300.000 dólares. ¿Hasta cuándo? Diez días tiene. ¿Van a pagar? Diez días a contar. Diez días a contar. Diez días a contar. Mostralo, por favor. A ver, dale. Tiene diez días para pagar 320.000 dólares, así lo informó la Federación Boliviana de Fútbol. Diez días de cuándo? ¿A partir de cuándo? Desde el viernes. Esto fue el día viernes. El viernes. Cuando hubo la conferencia de prensa. El viernes 21. El viernes 21. Estaríamos hablando de hasta el 31. Hasta el lunes. ¿No quieren contar día hábil o no quieren contar? Estaríamos hablando de la próxima semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves. Hasta el jueves de la próxima. Según la información, dice lo fallo del tribunal, fueron de los siguientes montos. 69.000 dólares de licio, 39.000 de Venegas, 102.000 de Álvarez, 47.000 de Coimbra y 62.000 del técnico. Soria. Soria. Según el procedimiento, este primer aviso, si no cumple, después tiene tres puntos. Por estas demandas, no. Es por cada una de las demandas tiene tres puntos. Serían 15. Sí, señor. 15 puntos menos. 15 puntos. Chao. Hasta luego. Claro. Es contarle 15. Queda en situación de descenso. 321.000 dólares. Eso es lo que tienen que pagar. Sí, pero eso no es nada, hombre. Eso absolutamente no es nada. Pero acá dicen, si no quiere perder tres puntos, dice. Tres puntos, dice, que estaría perdiendo. No, no. Es una por demanda. No, es un. Porque no es demanda colectiva, es demanda personal. Cada demanda son tres puntos menos. Cada demanda son tres, ¿no? Y aquí estás hablando de... Esta es... Cuatro o tres. ¿Pueden volver un cachito? No, no, esto es lo que pasa es que esto es lo que de verdad deben. A ver si... Claro. A ver, este esto quiero ver, perdón. Disculpame. Pero estás hablando de Licio, Vanegas, Álvarez, Coimbra y Soria. Cinco demandas. Son 15 puntos, correcto. Ahora sí, si quieren pueden... Sí, no, 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 es que eso la gente no lo va a entender. Por ejemplo, Leonel Justiniano, con resolución, hay apelación presentada por el TRD pendiente de resolverse. Esos son 71.366.67. Después, Ronald Soria, en etapa de ejecución y aplicación de tres puntos, 62.500, es otra demanda. O sea, parte de las que hay. Después, ya pagaron a Gutiérrez, Soria y Vallejos, pero fueran dos mangos, dos mangos locos. Después, esto es lo de Coimbra, esto está en aplicación, quita de tres puntos, 47.102.000, 69.416. Así es difícil que la gente lo pueda observar, ¿no? Pero esas son, más o menos. Después tiene la de Meleán, está en etapa de ejecución y aplicación de sanciones, quita de tres puntos. Meleán son 67.000, que no figura en lo otro. Después tenés 65.000 de Jorge Antonio Ortiz. Después, tenés una que pagaron por aquí, Óscar El Mundo Vaca, con resolución. Hicieron un acuerdo transaccional de 13.000 dólares. Después hay una de 88.000 dólares de Moisés Villarroel. Ahí está, que esa está en trámite. Después hay una de 28.000 en aplicación de sanciones. Y quita de puntos, ya está la de Pedriel. Después hay otra de 40.000, Rodrigo Morales. Está pendiente de resolverse. Y proceso que no fue llevado. Adelante, por favor. Pero ese es Rodrigo Banegas, es el arquero. Pero está en etapa de ejecución y aplicación de las sanciones, quita de tres puntos, 39.000 dólares. Eso suma, abajo ponle, por favor, la friolera, de 1.129.939 dólares. Tremendo. No. Si no aparece alguien con plata, es mejor que se busquen qué hacer. Tal cual. Tal cual. Y ellos no quieren irse. ¿Por qué? Por un tema. Alguien les ofreció, el que quiera hacerse parte del club. ¿Cuánto ustedes gastaron? 800.000. Falso. No han gastado esa plata. Muestren efectivamente cuánto gastaron. No quieren mostrar. Querían, después de 800, bajaron a 500. Se les ofreció 200.000 dólares. Ellos tienen en su poder 150.000. Que es de plata de recaudación. No han pagado sueldo, no han pagado absolutamente nada. Le han dicho, llévenselo a los 150. Más de 200. No se quieren ir. Está complicado. No, no, este es más cabeza dura que el de allá, el de Santa Cruz. No se quiere ir y no se da cuenta del daño que está provocando, porque no va a haber plata para pagar todas estas deudas. Y al equipo le van a quitar tres puntos, le van a quitar tres, le van a saltear las deudas y va a llegar un momento en que, pues va a desaparecer la institución. Ojalá que no. Sí, pero va. Ojalá que no. El operativo ahora, imagínense. Las deudas contraídas pasaron la institución, otro técnico. ¿Y qué quieren hacer ahora? Quieren hacer una campaña para recaudar plata de los socios, para recaudar dinero. ¿Por qué no le van a pedir al amoroso, el anterior presidente, a ver, dónde están los 7 millones de dólares de la deuda, en qué se los gastó, o no, que ayude a pagar la deuda. Seguro. Pero lógico. A ver, la principal dale confianza, dice, un exjugador ídolo de la hinchada, buscan tres personas para que se hagan cargo de la deuda, digamos, para que reciban la plata. Un periodista deportivo conocido, que es el Endón de Wisterman, un cochobambino de oro, de reputación intachable y amante. Claro, es difícil. No, puedes. Y puedes conseguir a estas personas, que solamente hay muchísimas que reúnen estas condiciones. ¿Quién crees que tú, alguien se va a prestar para esto? No, es complicado. A lo que yo me voy a decir, que consigues esta gente, por ahí de buena voluntad va a haber gente que va a decir, sí, yo voy a hacer un poco el símbolo o la imagen para recaudar la plata. La pregunta es, ¿quién te va a dar la plata? Ese es el punto. Y no es porque desconfíen de las personas o no los valoren como exjugadores, etcétera, sino que ahorita la situación no está como para que la gente... ¿Cuánta gente tendrías que reunir para solamente 321 mil dólares para el martes que viene o el miércoles que viene? ¿Tendrías que hablar de cuánta? De a mil dólares son 320 personas. Anda en contra 320 personas. Que den mil. Que te den mil dólares. Pero además a fondo perdido, o sea, regalar. No se va a regalar, no lo van a encontrar nunca, porque el otro, ¿te acordás que hizo socio de 5 mil dólares y de mil, el anterior presidente? Sí. Se la llevó toda la mosca esa. Qué locura. Nunca apareció absolutamente nadie. No, está bien la idea, es muy buena, muy noble, pero... A ver, ojalá alcance, ojalá se pueda. No, no. Y a ver, ¿dar de a 10 dólares? No, olvídate. ¿Necesitas cuánto? Claro, necesitas... 30 mil tipos. 30 mil personas. Si no era capaz de llenar 30 mil para ir a ver un partido de fútbol, menos para juntar plata. Sí, complicado, por donde lo veas. Es muy difícil. Es muy difícil. Y la opción es la que se hablaba durante el último tiempo, ¿no? Hay una persona, o sea, un grupo de amigos que tiene, eh, un poco de plata. Pero, mientras más se demore, menos es la capacidad de negociación. Ya salió la orden, ¿tú crees que un futbolista va a rebajar? Se sabe que le tienen que pagar. Ahora, solo si ve la plata, después puedes... Ahora, eh, ojo, que en Oruro también se quiso hacer algo parecido. Y hay algunos que se hicieron los artistas. Y no quisieron recibir. Después, cuando el equipo comenzó a irse al tacho, estaban llorando. Cuidado que les pase lo mismo. Aquí. Claro, claro. Porque después no va a haber quien ponga el dinero. Así es. Ese es el tema. Por ejemplo, ahora hay dos millones, dos millones y medio. Pero hay para pagar cuánto, un millón. Pero y después, ¿cómo? Hay que pagar un millón y doscientos de planillas. A ver, no alcanza. No, es muy complicado. Muy complicado. Realmente, pareciera un callejón sin salida lo de Wilster. Es que lo metió este tipo, ¿eh? Este multimillonario sin tener un peso, lo metió la institución en ese inconveniente. Apenas. Ese es un problema que lo venimos diciendo nosotros hace cinco meses. Nos ganamos antipatía, nos hemos ganado muchas cosas. Aquí en el programa lo hemos conversado tantas veces. Pero ahí está. Nadie pudo resolver un problema. La plata que él pagó fue plata de la Federación Boliviana de Fútbol. Plata de recaudación. Y falta que informe. ¿Dónde está esa plata también? Tremendo. Es lo mismo que va a pasar cualquier rato con el Estrona. Mañana lo charlamos. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Algo más, don Juan? No, nada. Ya estamos, ¿no? Todos estamos de acuerdo que hay ascenso. 100%. Eso es innegable. Totalmente. El tema es... Hay gente de Santa Cruz que no puede salir a trabajar. Es la gente, el comerciante. Esa es una ciudad igual que La Paz, que debe tener, qué sé yo, un 30% que se dedica al comercio. Es la gente que va a comer estos días. Porque antes, ahora no puede salir. Y antes salían los canallas de la alcaldía y le quitaban sus cosas. Imagínate. Complicado. De una en otra peor, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Ojalá que se pueda arreglar. Esperemos. Ojalá que se acabe la gasolina rápido. En los surtidores. Y que por esa vía llegue la solución. Ojalá. O como no va a tener en qué andar los gamonales, entonces... Bien. Porque ellos son los únicos que tienen derecho a pasar. O sea, yo estoy de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a protestar. Yo puedo protestar. Pero déjame pasar, si yo tengo ganas de trabajar. ¿O no? Claro, es lo que decía ayer la ministra, pues, ¿no? Que paren los que quieran. Y los que no quieran, que sigan nomás trabajando. ¿Por qué tienes que hacer a la gente cosas contra su voluntad? Es decir, nadie te puede... Ese es el problema. Nadie te puede obligar a hacer algo contra tu voluntad. Te tienes que levantar a las cuatro de la mañana y andar como delincuente, pasando en moto o en bicicleta, a ver si los pillan los tipos medio dormidos o están chupados de la noche anterior para que te dejen pasar. No está bueno, ¿no? No, no es bueno para nadie. Ojalá que se pueda... Ojalá. Arreglar. Que se le pase. Es que hay muchos niños allí que se las creen, ¿no? Ese es el problema de los padres. Les dieron todo cuando eran chicos. Ellos creen que todavía son niños. Pasan de malcriados a prepotentes. Y de prepotentes a otras cosas. Y así... Terrible. Terrible. Bueno, Juan. Hasta mañana. Dale, cuídate. A la una y media te vemos en el deportivo. El número uno, ¿no? Así es. Ahí estaremos. 11.26.